Se acerca Halloween, quieres ponerte un disfraz ultra épico pero no tienes dinero, ay no, que vas a hacer, no tienes dinero Pero tranquilo, te voy a dar una muy buena solución para que tengas ahí el mejor disfraz del mundo para este Halloween Lo que vamos a necesitar va a ser una camiseta Un papel, cinta adhesiva Un marcador negro Un par de tijeras Y después empezaremos a recortar la parte que no nos sirve Perfecto Después en el papel vamos a escribir lo siguiente Error 404 Disfraz no encontrado Ahora le ponemos la cinta adhesiva atrás del papel y apegamos enfrente de la camiseta Y felicidades, tu disfraz está listo Antes de terminar con el video quería mostrarles algo porque si no lo hago lo voy a perder Y es que he decorado mi habitación por Halloween Y la decoré Niños, niñas y los demás Vengan pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Puse guirnaldas Puse tengo aquí una calabaza con dulces Que rico Inclusive tengo una araña de globos Miren esta araña Funciona Vuela, 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 vuela Ok, a pesar de tener ya 15 años Yo debería supuestamente ya ser un adulto Y no pensar en esto Tengo una araña incluso Díganme si es normal que a mi edad Tenga apestadas decoraciones Pero bueno, ya Y sin nada más que decir Creo que ya No sé qué más decir Pero es hermoso Y eso fue todo Si les ha gustado Déjame un gran like Ya saben que siempre me ayudan Y así que ya Despide Anna, chabón Anna despide ¡Suscríbete al canal!